Por segunda ocasión, Coatepecarinas fue sede de la Carrera Enduro Metropolitano Infantil 2017. Hay buena amistad con los endureros de aquí de Coatepecarinas, y bueno, pues ellos motivados porque regresáramos, es el segundo año que regresamos, lo volvimos a conectar y con el apoyo del gobierno estamos aquí nuevamente con ustedes. Competencia donde el motocross es la principal atracción. De hecho, yo tengo un campeonato que es exclusivo para puros niños, que es el mini enduro, y hago fechas para puros niños, entonces impulsar a los niños desde 4 a 6 años, que es la primera categoría, es a través de estas competencias que se pretende generar derrame económica en Coatepecarinas, tal como lo referirá el presidente municipal de la entidad, Oscar Domínguez Mercado. Los participantes llegan desde el día de hoy, esperemos que la ocupación hotelera, que no es mucha en Coatepec, pero estará al 100% seguramente, así como los lugares para comer, los restaurantes, el mercado, mañana que es día domingo, día de Tiangues, es un buen día para que los comerciantes puedan vender los productos, igualmente las artesanías. Carrera que contara con el apoyo del edil del municipio. Tenemos aquí ya la presencia de protección civil, ambulancias, policía municipal resguardando el evento, para que todos los participantes, asistentes y visitantes estén seguros, y si hay alguna situación, que ojalá no suceda, que estamos atentos ante cualquier contingencia. Evento con gran ambiente familiar, donde chicos y grandes pudieron disfrutar de este deporte extremo. Que fometen otra cosa que no sea nada más el fútbol, está padrísimo, y esto hay muchísima afición en el Estado de México, y a lo largo y ancho de la República, ya vemos muchos motociclistas de Enduro. Bien, se siente bien, y más cuando ya lo lograste. Con imágenes de Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.